Hago un breve paréntesis, Madeleine García, y me queda pendiente el cierre justamente ya para tu participación aquí, Félix. Made, cuando quieras. Aquí estoy. Madeleine García, la de en ese momento. Hola, Marcela, saludo para ti también, Luis. Pues estamos acá en la base aérea militar La Carlota. Como les explicaba anteriormente, esta base ha sido rodeada por un grupo de civiles, seguidores de Juan Guaidó que han tratado de ingresar. Desde adentro, los militares patriotas que han, hablamos con el mayor general, comandante de la Red y Capital, ha dicho que hay un control dentro de La Carlota, es decir, no ha sido tomada, como han dicho en las redes sociales, que La Carlota ya ingresaron a este grupo, que hay militares rendidos. Eso no ha ocurrido. Ahora, yo me encuentro en una azotea, Marcela, y quiero mostrarles lo que está ocurriendo, porque justo en la entrada principal de La Carlota está un centro comercial muy conocido acá, en la capital. Y desde allí, pues, se recuerdan estos grupos lanzando piedras hacia este lado de la base militar. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo precisamente el despliegue de la Guardia Nacional de Orden Público, que trata de replegar a las personas que están acá para intentar despejar esta área y esta zona de seguridad. Vamos a observar en este preciso momento las imágenes. Justo esta calle va rumbo hacia la autopista, en donde se encuentra, como podemos ver del otro lado, pues, este grupo de personas que están lanzando bombas lacrimógenas, que están, perdón, lanzando piedras hacia la Guardia Nacional, y la Guardia Nacional, pues, replegando con el control del orden público. Repetimos y vamos a volver a mostrar estas imágenes. Del lado izquierdo, vemos a estas personas que se resguardan en la azotea del centro comercial, lanzan piedras hacia este lado de acá. La Guardia Nacional trata de replegarlos, que se distancien de la base militar, porque es una base militar en cualquier parte del mundo. Las bases militares tienen un perímetro de seguridad, y es lo que estamos observando en este momento. ¿Qué nos decía el comandante de la Región Estratégica Integral del Área Capital? Que la base militar, que era falso, completamente falso, que tuviera, que hubiesen primero militares desertores o plegados a Juan Guaidó, y segundo, que estaba, digo, en control. ¿A qué me refiero en control? A que está tomado por las fuerzas aliadas, que están en defensa de la Constitución. En la parte de afuera, en el otro lado, que me permito mostrarte, Marcela Luis, que debo tener mucho cuidado porque están lanzando muchas piedras a este lado de acá donde nos encontramos. Vemos del otro lado, de aquel lado, pues, el distribuidor Altamira, en donde un grupo de militares, estiman aproximadamente 30, pues, decidieron reconocer a Juan Guaidó, y ellos están distinguidos con unas cintas azules. Ellos robaron unas tanquetas de la Guardia Nacional y tienen, cúnchas, y tienen, y tienen armas. Desde allí hemos escuchado ráfagas de tiros hasta este lado de la Carlota. Y de este lado de la Carlota lo que vemos es este despliegue militar. Como estamos, bueno, estamos presenciando precisamente la cantidad, la cantidad de piedras que lanzan bombas, molotovs, hacia este lado de la Carlota, porque la intención de ellos, precisamente, es tratar de ingresar, asediarlo hasta tal punto. Y estamos observando a los militares con este despliegue, tratando de repelerlo y evitando que sigan cercando la base militar. Al entrar, bueno, serán detenidos inmediatamente. Repetimos, una zona de seguridad. Aquí donde me encuentro, bueno, ya nos han caído muchísimas piedras, tenemos que tener cuidado porque, precisamente, cuidado, cuidado, porque, precisamente, están lanzando bombas, molotovs y piedras desde este lugar, en donde ellos tienen, además, una vista privilegiada hacia el lado de acá. Vemos como lanzaron ahorita una bomba, molotovs, justo al lugar donde estábamos, no pudo caer, cayó en la vía, pero es lo que estamos describiendo a este momento, en este preciso momento. Es decir, repetimos, la Guardia Nacional tratando de controlar las adyacencias a la Carlota y, mientras tanto, los civiles que están en la parte de afuera, les gritan, únanse, únanse a esta Operación Libertad, dejen de seguir a Nicolás Maduro y, desde acá, la firmeza en defensa a la Constitución, en defensa al presidente Nicolás Maduro. Y, desde acá, el alto mando, en este caso, de la región capital, ha dicho, nosotros nos mantenemos leales a la Constitución y leales al presidente Nicolás Maduro, y han dicho que han tomado la base militar y eso es completamente falso. Estamos acá en resguardo, completamente, del derecho. Cuidado, cuidado. Están completamente en resguardo de la base militar y, bueno, desde aquí, desde este punto donde nos encontramos en la azotea, Marcela, como te he dicho, han lanzado muchísimas piedras, una nos cayó, pero forma parte del ambiente. Estamos describiendo lo que, precisamente, está ocurriendo en este preciso momento en las adyacencias de la base militar La Carlota. Marcela. Madelaine, te recibo muchísimas gracias. Ten muchísimo cuidado en esa zona, por favor. Vemos las imágenes que nos están llegando en directo desde donde te encuentras, en las adyacencias de la base La Carlota. Ahora, ¿tenemos nuevamente a Madelaine? Madelaine, te escucho. Sí, aquí estoy, Luis. Dime. Adelante. Estamos ahorita con una imagen fija justo al estacionamiento del centro comercial Las Trinitarias. Estamos escuchando ráfagas de tiros que van desde la autopista hacia adentro de La Carlota. Esto ha sido... Hemos escuchado esto, no continuamente, pero sí la hemos escuchado. Y lo que observamos, o nuestras imágenes están mostrando, es justo el estacionamiento del centro comercial Las Trinitarias. Y justo en ese preciso momento estamos observando cómo desde allí, desde adentro, lanzan, se resguardan con los carros y lanzan piedras hasta la entrada principal de La Carlota, en donde me encuentro en una azotea. Bien, Madelaine. Si nosotros volteamos un momento las cámaras, podemos observar, Luis, cómo desde adentro, es decir, vamos a mostrarte ahorita, este lado de acá es el interior de La Carlota, donde vemos este despliegue de la Guardia Nacional tratando de resguardar las instalaciones. Si volteamos la cámara hacia el otro lado y hacemos este pequeño paneo, observamos allí el estacionamiento del centro comercial Las Trinitarias. Y si volteamos hacia el lado derecho, vemos, hacia el otro lado, al derecho, vemos la autopista en donde está este grupo de civiles, que desde muy temprano ha estado en las puertas de la base militar La Carlota tratando de ingresar o diciéndole a los militares que deben deponer sus armas, que deben reconocer a Juan Guaidó. Y desde aquí han sido, por eso hablamos de militares leales, que han tratado o que están diciendo que están aquí en defensa de la Constitución y del presidente Nicolás Maduro. Luis Marcela. Hay hechos aquí puntuales para ir siguiendo. Tiene la pantalla de Telesur en vivo, en directo, Madelén García sobre el mismo espacio geográfico donde se desenvuelve justamente la noticia. Telesur está transmitiendo en vivo, Madelén, en este momento. Vamos a ver este lanzamiento de piedras contra militares y contra el interior de la base ya mismo en vivo y en nuestra página web, las imágenes, allí también con el usuario de Madelén. Hemos sido engañados, dijeron los militares, que fueron llevados hasta allí, Madelén. Creo que ese punto es importante resaltarlo para entender cómo se han dado los hechos. Así es. Madelén. Así es, Marcela. Es que me estoy moviendo, por eso van a ver que voy a mover la cámara. Estoy moviéndome, Marcela, porque estoy pendiente de que no lancen o no me caiga una piedra en donde justamente estoy, que es en una azotea, y le estamos mostrando las imágenes. Quiero mostrarte algo mientras te sigo describiendo lo que ocurrió. Resulta que a las seis de la tarde les dijeron que los iban a buscar porque iban a hacer una acción especial. No los buscaron a las seis de la tarde, sino a las tres de la madrugada, y les dijeron que iban a ir al control del orden público en una cárcel de Venezuela. Cuando van en el camino, los dirigen hacia el distribuidor Altamira, donde nos encontramos, muy cerca, y les dicen que esto es un golpe de Estado, que ellos están sumados a la Operación Libertad, y les dan una cinta azul para identificarlos y diferenciarlos de los militares patriotas. Estos militares lograron comunicarse con su comando y llegar hasta acá, hasta donde estamos, a La Carlota. Y ellos están sumados a este despliegue que estamos observando en este momento, Marcela. Esos militares que fueron engañados, aproximadamente 15 militares, se vinieron para acá, para La Carlota, a sumarse a los militares leales y a decir nosotros estamos con la Constitución, estamos en desacuerdo con ese golpe de Estado. Nos llevaron engañados y se han sumado a este despliegue que estamos observando en defensa de la base militar La Carlota. Desde el otro lado, al frente, en este centro comercial, siguen lanzando piedras, siguen lanzando bombas Molotov, y es lo que estamos observando en este momento. Como estamos acá grabando, lanzan piedras hasta la azotea. Si volteamos hacia el lado derecho, podemos observar que este grupo, que estaba en el distribuidor Altamira, bajó hacia la entrada de la base militar La Carlota y también del centro comercial. Los militares, desde adentro, tratan de controlar el orden público y están divididos por la cerca, Marcela, por la cerca que divide la base aérea La Carlota con la autopista que une a la capital venezolana con el oeste y el este de la capital. Y justo vemos que los militares, desde adentro, están accionando y están, bueno, básicamente, replegando a la gente con las medidas del orden público. Es decir, con todo el control que significa poder desplegar a las personas, retirarlas del área de seguridad, retirarlas de lo que vamos a mostrar en este momento, que es una cerca muy pequeña, que pueden pasarse fácilmente, pero al pasar, los sentinelas tienen el deber de resguardar esta base militar que se encuentra, por decirlo así, en el corazón de la autopista. Así que es el despliegue del orden público de la Guardia Nacional, de los sentinelas que están adentro resguardando la base militar La Carlota, mientras en la parte de afuera observamos a estos civiles, a estos grupos de la oposición, que también en el año 2007 trataron de ingresar a la fuerza, tumbando la cerca y entrando a la base militar. Repetimos, la base militar en cualquier parte del mundo es una zona de resguardo y de seguridad y tiene medidas especiales, y la gente debe acatar un espacio prudencial para evitar meterse. Estamos precisamente viendo en estos momentos, pues, estos grupos opositores, cuidado, lanzando piedras, lanzando todo tipo de cosas que se consigan en el estacionamiento. Hay vehículos que, bueno, están sirviendo como de escudo a estas personas que están desde aquí tratando de decirles a los Guardias Nacionales, a los militares que se sumen a esta Operación Libertad. Y en la parte de afuera, muy cerca donde estamos, a pocos metros, Marcela, están las dos tanquetas de la Guardia Nacional secuestradas, robadas, por estos militares desertores que se han sumado a Guaidó y que desde allí, pues, hemos escuchado, sí, Marcela, ráfagas de tiro hasta dentro de la Carlota. Incluso, el grupo, hay un grupo de la... Cuidado, cuidado. Un grupo de la Guardia Nacional que trató de replegar y llegar hasta el distribuidor Altamira y uno de los coroneles con uno de los sargentos fue agarrado a golpes, le quitaron las armas, lo prácticamente lo secuestraron y les dijeron que se sumaran, obligados a este movimiento de derrocamiento del presidente... ...salir corriendo y llegar hasta acá, hasta la base... ...nuevamente el despliegue de la Guardia Nacional para tratar de controlar el orden público y separar... ...y tratar el orden público y separar... ...se distancien, repetimos, de la Carlota... ...escribía en general, la Carlota sigue resguardada por las puertas leales y lo que estamos observando a través de las imágenes de Tele Sur es el despliegue y el repliegue de la Guardia Nacional a estos grupos de opositores... ...que asedian las entradas principales de la base militar... ...porque hay información que han intentado llegar hasta esta zona de acá... ...para ingresar a la fuerza... ...cuidado... ...a la fuerza hacia la base militar... ...y no lo pueden permitir porque es una zona de seguridad... ...como en cualquier parte del mundo ocurre... ...volteamos la cámara un segundo para mostrarte precisamente ese despliegue militar... ...así que con esto... ...nosotros... ...o lo que nos describía... ...el mayor general... ...Alexander... ...Rodríez Cabello... ...es que... ...lo que han tratado de hacer ver... ...es que... ...esta base militar se levantó contra el presidente Nicolás Maduro... ...y es completamente... ...lo que estamos mostrando... ...precisamente... ...es más bien la defensa de la Guardia Nacional... ...a la base de Carla Carlota... ...ese despliegue... ...de la Guardia Nacional... ...el control... ...del orden público desde adentro... ...le lanzan piedras... ...a los militares... ...que ahora... ...en motos... ...salieron... ...precisamente... ...a... ...eh... ...pues... ...desalojar... ...a los que... ...se encuentran... ...en... ...la... ...autopista Francisco Fajardo... ...muy cerca de la autopista... ...está el distribuidor Altamira... ...que fue tomado... ...desde las cuatro de la madrugada... ...por el autoproclamado presidente Juan Guaidó... ...por Leopoldo López... ...que... ...vió la... ...la medida de seguridad... ...o la medida de caza por cárcel... ...apareció en hora de la madrugada... ...allí... ...con este grupo de militares... ...que han decidido... ...reconocer... ...eh... ...esta... ...esta... ...este... ...este... ...este supuesto gobierno... ...así que... ...seguimos mostrando las imágenes... ...y seguimos describiendo... ...lo que conseguimos... ...o lo que vimos... ...o lo que estamos observando... ...desde este punto... ...de... ...la... ...carlota... ...ahora la gente... ...se ha venido corriendo... ...a este punto... ...no han lanzado armas... ...eh... ...no han lanzado... ...perdón... ...eh... ...piedras... ...están corriendo... ...justo para poder salir... ...desde acá... ...pero... ...fíjense... ...está completamente... ...están distribuidos... ...a lo largo de la base militar... ...y lo que intentan... ...eh... ...Marcela... ...repetimos... ...es asediarlo... ...y tratar... ...de ingresar... ...a la base militar... ...y desde acá... ...y desde acá... ...hay... ...hay... ...un control... ...en orden público... ...luís... ...Madelein... ...Madelein... ...te interrumpo momentáneamente... ...porque ahora nos trasladamos... ...hasta otra parte de Caracas... ...con nuestro corresponsal... ...Rolando Segura... ...Madelein... ...quien se encuentra... ...a los alrededores... ...del Palacio de Miraflores... ...adelante Rolando...